los perfiles en un escenario creo que puede ser una puta locura y de hecho estoy pensando, o sea, tú y Johnny ya habéis estado en algunos momentos de batalla de campeones, ¿de acuerdo? recuerdo un punchline que le haces a él en batalla de campeones que fue una locura, que me acuerdo que te escribí por Instagram y todo en plan de bro, esto es una locura, tío, ¿qué haces? sí, 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 hermano no, es un buen choque, hermano entonces, yo quiero hermano, ahora de momento vamos a ir a Dal si él tiene el valor, de verdad ver todo un listado de gente que lo está llamando y de él realmente saber quién es el que quiere batir de verdad y que siente que es un choque universal que venga, hermano yo nunca he tenido la oportunidad de competir fuera en América Latina creo que ya es el momento, me fui a hacer unas exhibiciones, ojo, pero lo que es competir vamos a medirnos tú y yo y estamos aquí para esto vamos y encima en el Caribe, que también creo que encaja mucho tú, pues Urban Rooster ya sabéis, tenéis aquí la propuesta yo lo veo clarísimo Babi, Johnny Beltán en FMS Caribe la jornada que sea claro, cuando tenéis a Urban Rooster hermano, tenéis a Babi y a Johnny yo soy el que va a poner los huevos y él va a poner la boca entonces, solo tenéis que darles el micrófono y ya se pone todo ready, hermano uff, ojalá se haga realidad esto y tío, y hablando de un futuro por esto que has dicho ahora de que este año no tenías muy claro si apuntarte a Red Bull y al final fuiste el año anterior fue el regreso de cara a un futuro, por ejemplo pues eso, el año que viene entiendo que es muy pronto para preguntarte pero, ¿vas a seguir rollo apuntado a Red Bull y cosas de este estilo? no lo sé, hermano honestamente es la respuesta más sincera que te puedo dar pero que también lo di el año pasado respecto a este porque yo no voy en función a voy a presentarme el año que viene yo voy en función a energía entonces, hermano es como me encuentro en qué punto esté de mi vida y si noto otra vez esa energía, hermano pero ahora, el año que viene se abre el plazo de inscripciones y presentarme simplemente porque he estado este año porque me fue bien a la regional y me he quedado con la espina a lo mejor de querer dar la nacional por eso no tiene que ser porque yo tengo ganas de rapear y quiero ir con todo no hay más entonces ya veremos pero de momento te lo juro que es una incertidumbre hay gente que se calienta te dice que no antes de tiempo hay gente que te dice que sí y luego ambas decisiones se invierten entonces yo fluyo, hermano yo creo que la decisión más inteligente la verdad así que por esa parte también también bien y ahora, bueno hemos hablado mucho de tu faceta de freestyler en todo el podcast también por hablar un poco de lo que es el tema de la faceta de juez y de todos los cambios que ha habido y todo lo que o sea, tú al final has entrado en FMS como juez en el año 2019 ¿verdad? o sea, ya llevas ya llevas 5 años de juez sí, hermano son unos cuantos sí a ver es duro o sea me lo gozo mucho pero también sabes que hermano al fin y al cabo pues de cara al público nunca la gente va a estar de acuerdo son muchas opiniones yo lo entiendo pero nunca la gente va a estar de acuerdo entonces esa es la parte complicada pero luego la parte que me compensa es irme a desconectar y yo a estar en mis competiciones haciendo otras cosas ¿sabes? claro claro, claro, claro que tiene ahí el genius no, a ver creo que tiene sentido y es verdad que es muy duro es verdad que después yo siempre lo digo que ser juez creo que es como la labor más desagradecida que hay en el freestyle porque al final cuando para la gente lo haces bien nadie dice nada pero cuando hay un resultado en el que se ponen de acuerdo o igual ni si quieres que todo el mundo piense eso pero por ejemplo igual hay el fandom de un freestyler que es muy fuerte y le parece que has votado mal y te llenan todos los perfiles de insultos de una cosa de otra ¿tú has tenido tú en estos años has tenido o recuerdas cuál ha sido el episodio en el que has tenido más hate por alguna votación? ¿en FMS? ¿o de juez en general? bueno de las dos cosas en FMS hubo un par de batallas muy polémicas alguna de las del switch sabes que la gente se vuelve loca hermano o sea digo a nivel en redes sí, sí, sí mucho, mucho hubo muy, muy, muy loca la peña hermano y luego me acuerdo que ¿cuál hubo? alguna vez uno que se pasó con unos mensajes que madre mía que luego tuve que frenar ahí una situación pero bueno ¿hostia, sí? sí, sí porque había un chaval ahí que se pegó una motivada enviándome unos audios y diciendo cosas que no debía decir no paraba y no paraba y no paraba y los puse simplemente y subí y es que sabes cómo funcionó la gente muy gallita por tal pero como sea dando la cara y los expongas ya y ya o borra eso borra eso pero sí hermano no sé he tenido distintas situaciones sabes incluso con los propios participantes hemos tenido alguna que otra vez algún cruce algún enganche pero bueno ya está hermano son cosas de las cuales al fin y al cabo no dejamos de ser una familia es momentos en el cual tú eres como digamos el hermano mayor que le ha fallado el hermano pequeño y te miran como con disgusto o una protesta pero no dejamos de ser una familia hermano y luego todo se habla se dialoga entonces te prometo que ahora mismo no caigo en alguna en concreto en concreto así te he contado una así por encima y si había algún algún momento así la mía directa quieres una anécdota con mister ego ¿sabes? esa es clásica y la tenemos que contar de hecho si algún día no sé si lo cruzas por aquí o por donde sea que te la cuentes y pase algún día por aquí que es muy graciosa que casi se tuvieron que meter seguridad de por medio luego a la fiesta ¿cómo, cómo? ¿que si tuvieron que meter los de seguridad? sí estábamos de fiesta y se tuvieron que meter los de seguridad de por medio porque se subió de tono la conversación ya vino un cara a cara y ya vino un vámonos para afuera eres un payaso y yo te dije pues vámonos para afuera que te voy a meter un tortazo y ¿por una votación esto? sí es que es un cabrón el Juan, tío el Juan lo que hizo fue unas declaraciones que decía que le habíamos robado una batalla que él hermano pues en doble tempo era su punto débil yo tengo días hermano en los cuales no se ha dado todavía en batallas que yo el beat de doble tempo pues estoy conectado y hay momentos hermano que me acuerdo que tú y bueno yo de hecho con Mr. Ego hermano no fue en la regional muy mal el doble tempo a los dos hicimos un yordo de primera ronda pero claro en las declaraciones él tiró pullas yo era la primera vez que notaban voz en nombre de los jueces dije lo que opinaba que no echase la culpa a los demás que aprendiese a rapear ya un beat de doble tempo después de tantos años y se picanteó la cosa hubo un beat de mierda por ahí que se fue a chivarse de las declaraciones porque no salían hasta dentro de tres días y en la fiesta él cogió y me pasó por al lado y me dijo eres un máquina y yo cogílo mire porque no nos estábamos hablando y lo me quedé mirándolo de lado y digo me estás vacilando y me dijo no no te lo digo en serio y ya pues ahí se desencadenó en ah sí pues tú eres un trozo de mierda y ahí empezó un Facebook y empezó una batalla sin base y sin rimas ¿sabes? hostia y con contacto físico permitido no del todo hermano pero fue muy gracioso ese aliento o sea yo a día de hoy me río hermano a él también se descone ¿sabes? fue un momento de pique pero que está todo bien ha sido la única vez que nos hemos discutido él y yo luego el cabrón mandándome mensajes a las 7 de la mañana eres un maricón no sé qué es como si me fuese a reventar luego se fue una furgo después de la fiesta diciendo ¡guau! casi le enchufo ahí al alba a mi hermano todo el mundo descojonándose hermano es que es increíble tío pero es que es una anécdota graciosa ¿sabes? sí sí que ahora mismo la de la vez también con el tiempo claro claro tío pero bueno que fue bien hermano esa ha sido la más picante que he tenido que he vivido yo en el free que menos mal que solo se quedan palabras y ya está hermano alguna vez pues sabes que hay personas con las que siempre te vas a llevar muy bien hay personas con las que te vas a llevar bien pero necesítate por medio en algún punto de la amistad una discusión una explosión fuerte todos la hemos tenido ¿sabes? aunque sea de un enfado fuerte digo verbal que no vaya más ya está pues ese fue el caso con Juan y ahí quedó como anecdótico y hoy en día nos tomamos unas cañas siempre nos miramos y venga vamos para afuera vamos para afuera y nos rayamos ya está qué guapo qué guapo y bueno